Un canto al norte antiguo en un gran encuentro regional de escritores en el cual desarrollará Ovalle en Vicuña, en Montepatria y también en Barrasa. En este encuentro literario, que va a ser de tres días, se consultan locaciones en Ovalle, Montepatria y Vicuña. Vemos el título de Veranadas tomando en cuenta que Veranadas es un rasgo cultural que se ha mantenido a través del tiempo en la región de Guquimbo. Como todos los años el campesinato sale a las praderas argentinas a nutrir su ganado de buenas hierbas, entonces nosotros también pienso que nos vamos a nutrir con todos esos poetas que van a venir. Podemos decir que esto es un proyecto que abarca toda la globalidad de la gente y obviamente los estamentos estudiantiles en que iremos a cada colegio a promocionar la lectura. ¡Gracias! Invitamos a toda la gente que participe y que esté con nosotros ese día para acompañarnos. Y va a ser una fiesta en realidad, una fiesta de alegría, de convivencia, de compartir. Es gratuito la entrada, así que muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!